ahora continuamos con los desvelados con Víctor Camacho así es estamos de regreso en el programa de los desvelados salud especiales a todos ustedes gracias por dejarnos acompañarles las líneas siguen abiertas es el 5 6 2 9 0 4 48 22 de la república mexicana 0 1 800 6 81 18 47 a través de las redes sociales nos localizan en twitter bajo los desvelados y en facebook los desvelados Víctor Camacho tenemos a Marcela Rodríguez desde la ciudad de Aguascalientes a Marcela que tal como está muy buenas noches bienvenida al programa de los velados ¿Cómo se encuentra? Muy bien Víctor buenas noches. Buenas noches Marcela ¿Qué dice? ¿Todo bien? Todo bien Víctor. Qué padre. Escuchamos todas las noches por las madrugadas. Ah mire pues nos da gusto es originaria de ahí de Aguascalientes. Sí nosotros somos originarios de Aguascalientes. Ah perfecto y platíqueme este Marcela ¿Le ha sucedido algo extraño? ¿Algo raro? Sí lo que pasa es de que bueno ya eso sucedió ya hace años. Ajá. Cuando nosotros éramos este jovencitos ¿Verdad? Ajá. En la casa ahí donde nosotros vivíamos que era la es la colonia España. Ok. Se llama la calle Salamanca. Ajá. Uno de mis hermanos este se se acostaba con mi papá en en la sala de ahí de la de la casa este y él es ellos estaban dormidos. Ajá. Y mi hermano dice que empezó a sentir una sensación muy extraña y que al momento escuchó como un grito un quejido. Ajá. Un lamento muy largo. Ajá. Fue un lamento muy largo. Entonces él despertó y al momento vio una figura porque nosotros vivíamos en una casa de alto. Entonces la sala se encontraba en la parte en la segundo en el segundo piso. Ajá. Y él vio a través de la ventana como se reflejaba la imagen de la de una mujer con el cabello suelto. Ajá. Como al parecer iba volando así el cabello. Ajá. Entonces este mi hermano se asustó bastante y le habló a mi papá. Mi papá despierta y nada más abraza a mi hermano. Ajá. Muy fuerte. Entonces eso este realmente a mi hermano siempre lo inquietó bastante. Ajá. Lo comentó al día siguiente pero mi papá le le dijo como para que él nos estuviera preocupando que no había pasado nada. Ajá. Y así pasaron años. Entonces ya pasaron como unos seis, siete años de eso. Ajá. Pues ya estábamos nosotros ya más grandes. Claro. Entonces estábamos todos ahí en la casa era ya aproximadamente como las doce y media de la noche. Ajá. Y de repente mi hermano que pues ya estaba ya era más grande ¿Verdad? Sí. Empezó a gritarnos porque él estaba arriba en el segundo piso. Ajá. Entonces empezó a gritarnos. Vengan, vengan, dice ¿Quieren ustedes ver a la mujer que yo vi aquella vez? Dice vengan ahí va. Entonces nosotros todos nos asomamos pero la puerta de la calle. Ajá. Y éramos pues varios hermanos, varios de mis hermanos, mi mamá, y estaba uno de mi niño, el más grande. Ajá. Ya había nacido él y este salimos todos a asomarnos. Ajá. Iba una mujer flotando, iba la mujer flotando, pero de una manera muy rápida, con un lamento, ¿Verdad? No sé realmente qué era. Ajá. Si era la llorona o era una parecida, pero iba un lamento muy agudo, largo, 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 así. Ajá. Y se fue a través así como de de la calle, había una calle que atravesaba ahí por la casa. Ajá. Hacia arriba, había una calle, entonces iba corriendo, pero o sea, flotando ella a través de la calle, y de repente se detuvo así aproximadamente como unos cincuenta metros y volteó y se nos quedó mirando. Ajá. Y aventó el grito, pero ahí había un arroyo. Ah. En ese lugar atravesaba un arroyo, ahí donde ella se detuvo. Ajá. Entonces nosotros vimos a lo lejos que venía un vehículo. Ajá. Y nos metimos todos pues ya bastante asustados. Claro. Entonces cuando nos encerramos, al momento tocaron la puerta, y iba llegando mi padre, y nos comentó, dijo, si hubieran escuchado lo que yo escuché hace un momento, le dijimos es que tú lo escuchaste, pero nosotros lo vimos, pero también lo habíamos escuchado. Ajá. Verdad, pero fue una experiencia muy, muy aterradora. Entonces tu papá venía en el auto, ¿no? Sí, mi papá venía junto con otros dos de mis tíos en el auto. Ah, ok. Y él llegó, dice, mira, o sea, porque él decía, mira, ve mi piel, ¿cómo se puso? Dice, no me va a escuchar. El lamento que escuché, dice, fue algo aterrador, le dijimos, tú lo escuchaste, nosotros la vimos. Zaz. Era, era lo que te iba a preguntar, si, si había un río o algún arroyo cerca de la casa. Sí, ahí atravesaba un arroyo. Ajá. Ahí ese arroyo, este, pues yo ahorita esa noria ya no existe aquí en Aguascalientes. Ajá. Atravesaba todo lo que viene siendo el fraccionamiento, las huertas, Versalles, eh, y desembocaba por allá, por el rumbo del, de, y López Mateos, todo eso, pero una noria grande. Ok. Eh, bueno, entonces, tu hermano lo había primero, más chico, más o menos, ¿cuántos años tendría él? Mi hermano tendría aproximadamente. La primera vez. Fue una noche antes de que muriera mi abuela, y cuando dice mi hermano que él vio a mi abuela en el féretro. Ajá. Y se veía a mi abuela así porque mi abuela usaba un cabello largo así muy esponjado. Ajá. Y mi hermano siempre creyó que era mi abuela. No. Verdad, la que había visto que se había ido como a despedir de. De él. De él. Ajá. Verdad, fue un día antes, fue para el doce de mayo del año en que fue el atentado de de Juan Pablo II. Ah, ok. No me acuerdo cuándo, pero fue en los ochenta. No me acuerdo del año, pero fue en esa fecha, trece de mayo, pero no me acuerdo exactamente de hace como unos treinta años, algo así. Y siete años después, ya fue que lo vieron ustedes también. Sí. Ajá. Sí, así es. Y esta mujer, ¿cómo, cómo era? ¿La puedes describir más o menos? Sí, era, traía un como una bata. Ajá. Era una bata morada la que usaba ella, larga. Ok. Era una bata morada y este con el cabello todo suelto y el cabello flotaba, aun cuando no estaba haciendo aire así como para que flotara su cabello, flotaba, pero también digo que ella iba así como este levitando. Claro. Iba levitando, y al momento que volteé a ella, era una profundidad así porque no se le alcanzaban a ver así, pues por la distancia, pero aparte de eso, su cara era algo así como borroso. Ajá. No era algo. Que podía verse bien. Verdad. Que pudiera, exactamente. Ahora, ¿qué tan cerca la miraron ustedes cuando salieron a la calle? Lo empezamos a ver aproximadamente como de unos diez metros de distancia. Cuando salimos de la casa. Ajá. Él la empezó a ver desde más lejos, que ella venía, o sea, por la calle donde nosotros vivíamos. Ajá. Entonces, ella agarra hacia arriba, hacia la otra calle que atravesaba por la casa de nosotros. Ajá. Y más o menos, más o menos venía volando a la altura del segundo piso de la casa. No. La vez que lo vio mi hermano, sí, pero la vez que nosotros la vimos, venía a una altura del piso como de un metro, más o menos, o un poquito menos. Ajá. Era una cosa así, no, no mucha, pero, pero iba a una velocidad muy fuerte. Ajá. Eh, ¿se podía distinguir bien, o sea, de manera física, o se veía media, eh, foggy, media borrosa la, la mujer? Era, era una imagen, este, eh, yo todavía la tengo así, muy clara en mi mente, ¿verdad? Porque los colores así, del morado, ¿verdad? Ella era así como, se veía así, el pelo se veía como canoso. Eh, las, las manos no lograste ver su cuerpo, su, su, este, piel. No, porque te digo que la cara se le veía como, no se le veía, no se le alcanzaba a ver como muy profundo. Claro. Como cuando no, dice, no tienen ojos. Y cuando voltea a verlos a ustedes, suelta el, el grito nuevamente, o el grito. Ajá, y ella iba gritando, al momento que iba corriendo, iba gritando, pero al momento así como que se iba yendo el sonido. Claro. Pero al momento en que ella se para, era un poste de luz, hacia lo lejos. Ajá. Entonces, era donde atravesaba ahí la, la noria, voltea, se nos queda viendo y echa de nuevo el grito. Ajá. Híjole. Pues ha sido impresionante, si tu papá no la vio, nada más se escuchó. Nomás se le escuchó. Ajá. Pero nosotros veíamos que venía a lo lejos el, el, la luz del vehículo. Ajá. Fue cuando nos metimos, ¿verdad? Ajá. Bueno, pues una de esas experiencias impresionantes, no sé, posiblemente pudo haber sido la famosa llorona, ya ves que se habla mucho de que cerca de los ríos o de los arroyos esta mujer aparece, pero pues la impresión está ahí y afortunadamente pues no sucedió nada malo, ¿no? No, no sucedió nada malo, fue algo así muy, este, pues muy terrorífico, pero les digo yo que nosotros cuando éramos chicos, ese hermano y yo, una vez allá en la Ciudad de México vivíamos y nos dejaron también, mi mamá salió a hacer unas compras y nos dejó y era un treceavo piso. Espérame tantito, déjame, déjame ir a la pausa y ahorita regresamos rapidísimo para que nos termines de relatar eso interesante en el programa de los desvelados. Para seguir escuchando más historias como estas, no le cambies porque los desvelados con Víctor Camacho ya regresan. Perfecto, continuamos aquí en el programa de los desvelados en esta noche, agradecemos a todos ustedes que nos dan la oportunidad de acompañarles las líneas, ya saben cuáles son. Es el cinco seis dos nueve cero cuatro cuarenta y ocho veintidós de la República Mexicana cero uno ocho cientos seis ochenta y uno diez y ocho cuarenta y siete. A través de las redes sociales también pueden localizarnos en Twitter bajo los desvelados en Facebook los desvelados Víctor Camacho. Continuamos con Marcela. Ah, Marcela, ¿estás ahí en línea? Sí, Víctor. Perfecto, entonces, y bueno, ya nos comentaste la historia de esta mujer, pero mencionas de que tu hermano y tú han vivido experiencias extrañas también, ¿no? Sí, te comentaba que en una ocasión nosotros viviendo en el allá en México. Ajá. Este, y mi mamá tuvo que salir y se llevó a mi hermana la mayor y al más chico y nos dejó a mi hermano y a mí que somos los del medio. Entonces, yo tendría aproximadamente unos cinco años y mi hermano tenía tres. Nosotros nos acordamos muy bien de muchas cosas porque nos han pasado a través de nuestra vida, nos han pasado cosas muy así, muy especiales. Ajá. Este, en esa ocasión, este, nos dejó encerrados mi mamá y era un treceavo piso. Entonces, daba a nuestra, nuestro departamento, tenía una ventana hacia un, a un patio, donde estaban todos los gases de allí de, de allí del edificio. Ajá. Y nosotros abrimos el, el ventanal y empezamos nosotros a, este, a ver hacia afuera porque empezó, empezó a tratar de llover, empezó así a tronar y todo. Y tenía mi hermano una muñeca y la muñeca era una muñeca de esas, pues, antiguas grandotas. Ajá. Para, para nosotros, cuando yo tenía cinco años, la muñeca creo que era más alta que yo. Ajá. Y la tenía, este, en un buró mi mamá, arriba, a un lado de la cama. Y la muñeca le empezaron a, así los cabellos, por la estática. Sí. No sé si era a través de lo de la lluvia o que haya pasado, ¿verdad? Pero los, los pelos de la muñeca empezaron a erizarse. Ajá. Se le pararon así los pelos de la muñeca y la muñeca tenía un vestido así, igual como el que yo te describo de. De la mujer. De la mujer. De la mujer esta que nosotros vimos. Ajá. Pero mi hermano jugando, sacaba una, una, una fotografía que tenía él, donde decía la llorona. Ajá. Y la llorona traía así una vestimenta muy similar, algo así. Ajá. Y a mí me daba mucho miedo y yo le decía a mi hermano, no, no, esconde esa revista, escóndela, no, no, quiero verla. Ajá. Y empecé a ver la muñeca que empezó a hacer esa transformación. Ándale. Ándale. Y de repente mi hermano también, pues, era travieso, era más chiquito, fíjate, pero era muy travieso. Ajá. Pues se acercó junto a mí y me dijo, no, tío, no golpees. Le dije yo, ¿estás viendo eso? Dice él, sí, sí, lo estoy viendo. Pero cuando nosotros volteamos hacia la ventana, estaban dos niños ahí parados. Y nos dijeron, no tengan miedo, no pasa nada. Y le dijimos nosotros a los niños, ¿y ustedes dónde son? ¿Dónde viven? No, nosotros siempre andamos por aquí. Nosotros siempre andamos aquí, pero nosotros vamos a estar aquí con ustedes para que no tengan miedo. Nada más nos decían que no volteáramos, ¿verdad? Que no volteáramos a ver hacia dónde estaba la muñeca. Ok. Y decía, nosotros, nosotros nos vamos a cuidar mientras viene tu mamá. Y le decíamos, pero te vas a mojar. Pero nosotros veíamos, ellos no estaban mojándose. Y afuera estaba lloviendo, pero ellos no se mojaban. Pero dices que estabas en un piso 13, ¿no? Sí, en el treceavo piso, que era el último piso de allí del edificio. Ajá. En la, en el, se llamaba la colonia Bellavista. Ok. Ajá. Entonces, este, llegó mi mamá. Ya de rato llegó mi mamá y le dijimos, nosotros le platicamos lo que habíamos experimentado y todo. Y dijo mi mamá, no, 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 no. ¿Cuáles niños? Ni qué nada. ¿Y dónde están los niños? Dijimos, se fue por esa, por esa puerta. Ajá. Por ahí bajaron, le digo, por esa puerta que está ahí, bajaron. Entonces, mi mamá fue con la, con la dueña del edificio. Ajá. La dueña vivía enfrente de con nosotros. Ok. En el mismo edificio. Ajá. Nomás no se paraba, así como las escaleras que iban hacia abajo. Ajá. Fue y le comentó, le dijo, oye, está pasando esto, mis hijos me están comentando de unos niños que bajaron por allí. Y la, la señora se puso así, pues muy nerviosa y le dijo, no, no puede ser cierto. Dice, ¿por qué? Dice, dice, ¿por qué? Dice, allí donde ellos están señalando, allí hay un precipicio. Ajá. Dice, allí es un respiradero para todos los, para todos los departamentos. Ajá. Dice, dice, los niños lo vieron, sí. ¿Cómo eran? Y cuando nos dijeron cómo eran, o sea, que nos preguntaron que cómo eran los niños, dijimos, era un niño y una niña. Ajá. Y le describimos cómo eran los niños. Ajá. Y nos dice, la señora, la señora, o sea, lloró, que porque dijo que esos niños se habían matado allí. Ajá. Que esos niños se habían matado allí, que se habían asomado. Había un, un baño en nuestro departamento. Ajá. Y ese baño tenía una ventanita. Ajá. Y dicen que su mamá los dejó ahí encerrados y que cuando regresó la mamá, ellos se quisieron brincar por la ventana sin ver que era, pues, tres de pisos abajo. Claro. Ahora sí que está una caída, ¿no? Ahí. Sí. Ah, y eran los mismos niños, entonces, la descripción que dieron ustedes. Ajá. Sí. En la torre. Y nunca los volvieron a ver, ¿cuánto tiempo estuvieron ahí en ese apartamento? Nosotros estuvimos ya muy poco tiempo, pero nosotros nos venimos a Aguascalientes, ya que en Aguascalientes, desde entonces, yo seguí viendo un niño, siempre, eso era de, seguido, seguido, yo veía el niño dentro de mi casa. Ok. El niño aparecía y brincaba de un lado a otro. Pero no era el mismo. Así. No, era otro niño, pero así, vestido de rayado, una playera rayada, eso me puedo acordar, así, bien, fijamente, una playerita rayada, y brincaba de un lado para otro, el niño, siempre brincaba así, al verme de lejos, porque yo me paraba en la puerta de mi casa y hacia la cocina, eran aproximadamente como unos 10 metros, y brincaba de un lado a otro. Yo al principio pensé que era mi hermano, era el más pequeño, pero no. Lo que pasa es que llegó mi mamá y le dije que estaba allá adentro mi hermano, el más chico, se asomó mi mamá y dijo, no, no hay nadie. Y después lo vimos, un amiguito y yo, lo vimos de nuevo al niño, y fue ya como, pues no, los papás a veces no creen, ¿verdad? Claro. Y sí, llegó pasando así tiempo, 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 y yo me lo seguí encontrando en diferentes lados. A donde quiera que yo iba, el niño iba. Ajá. ¿Y no le preguntaste, nunca le preguntaste quién era, o cómo se llamaba, o por qué te seguía? Sí, yo llegué a decirle, porque en una ocasión nosotros íbamos caminando, bueno, yo iba con rumbo a, no sé si he escuchado que San Juan de los Lagos, que está la gente caminando. Sí. En peregrinación. Él iba a un lado, y yo le decía que qué quería, y él no contestaba. Nunca me ha contestado. Sí. ¿Qué tan grande era? Sí. ¿Qué tan grande era? Como de unos cinco años, más o menos. Oh, estaba chiquito. Así, la estatura de un niño de cinco años, aproximadamente. Ajá. ¿Y nunca te contestó entonces? No, nunca me ha contestado. De hecho, ese día yo llegué a la casa y le dije a mi mamá que lo había visto en el camino, le dije, uy, yo pensé que ya me le había perdido. Le dije, me lo encontré en el camino. Y a mi mamá le dio risa. Ajá. Me meto a bañar, se acaba la luz. Entonces le dije a mi mamá, tráiganme una vela para acabarme de bañar, porque cuando uno va a esas peregrinaciones, uno llega bien cansado. Claro. De ir, ¿verdad? Ajá. Y todo perregado. Entonces yo le dije, tráiganme una vela. Y mi mamá iba entrando con la vela cuando yo vi que me empezó a abrir, porque me abrió la, es una puerta corrediza. Ajá. En el baño de día con mi mamá y empezó a abrir la puerta corrediza del baño y mi mamá fue cuando lo vio. Ah. Y ahí fue cuando mi mamá sí lo vio al niño. Entonces ya fue cuando mi mamá gritó y pues todos ahí en la casa se, pues sí, se como que se quedó nervioso. Claro. Pero fue ya cuando creyó mi mamá que sí existía ese, que sí existía el niño, ¿verdad? Que yo veía. Claro. ¿Y ya no lo ves ahora, ya de grande? La última vez lo vi en Yulises, ¿te llamas, verdad? En Yulises, en Yulises, Kansas. Ah, ok. Allá lo lograste mirar entonces. Sí, allí hay un entronque, ¿verdad? Allí había un gocar, una pista de carrera. Ajá. Entonces como mi esposo maneja trailer allá en Estados Unidos, yo lo acompañaba, ¿verdad? Por la, hacía andar trabajando en ocasiones. Y en esa ocasión nosotros íbamos ahí por ese, por esa carretera. Y dijo mi esposo, pues nos vamos a quedar aquí a descansar porque ya iban a ser las doce de la noche. Ajá. Dijo, nos vamos a poner a descansar. Entonces, este, él, se me, nos estacionamos afuera del gocar allí y este, ahí buscó a mi esposo que hubiera espacios, estacionó y todo. Y de repente cuando, este, mi esposo se metió al camarote, yo me quedé en la parte de afuera todavía así como escribiendo en un libro, ¿verdad? Unas cosas. Y el, del, del lado del pasajero, del lado derecho, tiene una ventanita del trailer. Ajá. Y volteé. Y al momento que yo volteo, ahí estaba el niño. Ándale. Entonces, yo hice, y eché el grito, ¿verdad? Eché el grito. Ajá. Pues sí, porque me espantó, pero estaba nevando. Ajá. Entonces, yo le, me dijo mi esposo, ¿qué pasó? Le dije, no, no, nada. Pero al voltear, yo vi las manitas ahí pintadas. Marcadas. Marcadas las manitas por lo mismo del calor, el frío y todo eso. Ándale, Marcela. Bueno, pues por ahí yo creo que. Mi esposo se bajó. Ajá. Yo creo que por ahí lo. ¿Se bajó, mi? Sí, dime. Mi esposo se bajó y todo, y checó. No, no hay nada, no hay nada. Ajá. Dijo, no, no, no pasó nada. Pero al día siguiente le comentó a un, a un conocido. Ajá. Y le dijo, no, no se ande quedando ahí. Dijo, no ve qué día asusta un niño. Ajá. Dijo, cuando ya mi esposo dijo, ah, pues. Captó la idea. Pues nos siguen los niños, ¿verdad? Pues yo creo que ha dado algo de haber por ahí de repente, Marcela. Te agradezco mucho por llamarnos. Tengo que hacer la pausa. Pero regresamos con más del programa de Los Desvelados. Sigue participando. Continúa contando tus historias aquí. En Los Desvelados con Víctor Camacho. Con Víctor Camacho. Víctor Camacho. Chau. Víctor Camacho. Gracias por ver el video.